A lo largo del planeta hay naciones que destacan por tener un nombre similar. Teniendo en cuenta su traducción al español, veamos cuáles son los 19 países del mundo con el nombre parecido. En Europa están los países de Suecia y el de Suiza. Paraguay suena similar a Uruguay. Existe el país de Austria en Europa y luego el de Australia en Oceanía. En África está la República Democrática del Congo y el país de República del Congo. En Europa están los países de Eslovaquia y el de Eslovenia. Existe República Dominicana y luego el país de Dominica. En el continente africano se encuentran los países de Sudán y de Sudán del Sur. Dos naciones con el nombre parecido son las de Irak e Irán. En el continente africano se encuentran los países de Níger y el de Nigeria. En Asia está Corea del Norte y Corea del Sur. Argelia tiene cierta similitud con Armenia. Existe el país de Rusia y el de Bielorrusia. En África están las naciones de Guinea, Guinea Ecuatorial y Guinea Bissau. En Europa tienen cierta similitud los países de Irlanda e Islandia. Dos países con el nombre parecido son Líbano y Libia. En Asia se encuentran los países de Kazajistán y el de Kirguistán. En el continente europeo están Letonia y Lituania. Dos naciones con un nombre similar son Malasia y Malawi. Existe el país de Togo y el de Tonga.